Dice esta canción para ustedes, díselo ¿Dónde está la gente más alegre? ¿De qué sirve llorar? ¿De qué sirve su... si no hay amor? Hoy es mejor decirnos adiós Julissa, no quiero, por favor ¡A bailar, calaí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Le va a pasar! ¡Vamos! ¡Vuelve a bailar, bailar! ¡Zampateo! 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 ¡Vuelve las manos arriba! ¡Vuelve las manos arriba! ¡Vuelve las manos arriba! ¡Tobate las manos su resto! ¡Una vuelta así! 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 ¡Ahora! ¿De qué sirve llorar? ¿De quién? ¿De qué sirve su... si no hay amor? ¡Es mejor decirnos adiós... ¡Ahora! 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 ¡Baila! ¡Baila! ¡Ese Zachateo! ¡Es el Zachateo! ¡Es el Zachateo! ¡Ah! ¡E Desertante Poila! ¡Fuera! ¡Fuera Lo Martín Paco! ¡Fuera Martincitô! ¡Fuan depongaramte ha! ¡Fuera Aforti! Zapatialitos todos, zapatialitos todos, zapatialitos todos. ¡Puévete, muévete! ¡Eso sí! ¡Muévete! Y sigas bailando, y te sigas chufando, para mí. Y sigas bailando, te sigas tomando, y mira como toma, tu cerveza, mira como toma, tu cerveza, mira como toma, tu cerveza, míralo, míralo, y míralo, míralo, así. ¡Qué manera de bailar, Dios mío, qué manera de gozar! ¡Se cansaron!